¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en libertad! ¡Es libre, dicen los carteles, claro! Todavía. ¿Cómo, cómo? Todavía estamos en libertad. Bueno, libertad, una de las libertades es la libertad de precios, ¿no? Frase, como siempre lo recordamos, frase de José Alfredo Martínez de Hoz, dentro de los enunciados de Martínez de Hoz en el 76, decía, ahora viene una Argentina libre, reformada, libertad de precios era una de las consignas. Bueno, libertad de precios significa libertad para los mercados, ¿no? Es decir, ¿qué es libertad para los mercados? A ver que nosotros muchas veces lo hemos hablado de esto. Libertad para los mercados significa que los dueños de los mercados hacen absolutamente lo que quieren, sin control, sin regulación, sin ninguna medida que compense el poder que tiene el dueño del mercado. Y más, Argentina, que tiene la característica desde Menem acá, de tener productos altamente concentrados. Esto significa manejados por muy pocas empresas que monopolizan, oligopolizan, carterizan los distintos mercados. Entonces, obviamente, la decisión de todos los precios de la economía a manos de los dueños, es una forma en la cual se expresa la libertad propuesta desde el neoliberalismo, llamado ahora liberales libertarios, pero es exactamente lo mismo. Libertad de precios. Anulación o minimización al extremo de la Secretaría de Comercio, por ejemplo, que es una función importante para regular, justamente para regular, para controlar, para visibilizar. Una herramienta del Estado para ciegar, en todo caso, con los grandes formadores de precios, para evitar los abusos y la formación especulativa y abusiva. Abuso de posición gigante, ¿no?, en las caderas de formación de precios. Bueno, dentro del paquete de medidas previsto, está hacer más fácil que lo que hizo Macri cuando asumió, ¿no? Porque cuando asumió Macri en el 2015, había una Secretaría de Comercio a manos de Augusto Costa que estaba diseñando un plan importante para justamente controlar, regular, revisar y operar sobre, administrar sobre cada uno de los escuelos en los cuales en las cadenas de producción, distribución y comercialización se forman precios. Bueno, eso Macri lo eliminó el día uno, ¿no? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, la verdad que no lo ha recompuesto como se lo pedimos desde antes de que asuma, ¿no? Porque nosotros, desde antes de que asuma Alberto Fernández, le pedimos a Alberto Fernández, incluso conversando al aire entre nosotros, lo hemos dicho, una de las primeras cosas que va a tener que hacer es volver a poner en marcha un accionar de la Secretaría de Comercio como cuando estaba Augusto Costa. Luego, claro está, entre otras cuestiones que tienen que ver con libertad, bueno, libertad al comercio exterior, ¿no? Libertad al comercio exterior, que como lo hemos destacado tantas veces, que es la evasión fiscal, la ilusión fiscal, el contrabando, etc. Bueno, ahora siguen apareciendo listas de, por ejemplo, 30% de sobreprecio de las importaciones de 7 cerealeras. De esas, de estas las dijimos tantas veces, de esa, Burge, Cargill, Cofco, Dreipel, Molinos, Viterra, que pertenecía al Grupo Vicentín. Bueno, ¿qué hacen? 30% de sobreprecio. ¿Quién le dan los dólares? Le dan el Banco Central. ¿A qué precio? Al precio oficial. Y, bueno, ¿y entonces qué pasa con eso? Y, bueno, si le dan plata además, ¿qué hacen con esa plata? La fugan y la colocan en donde se quieren, en el exterior. Bueno, ese tipo de libertades son las que componen el neoliberalismo. Ahora, lo que me parece más drástico de todo, lo que me da mucho miedo, terror diría, ¿no? Es decir, terrorizado, con que nos liquiden cosas nuestras, ¿no? Yo hice una lista, una lista resumida, escueta, ¿eh? Pero, este, Tecnópolis, por ejemplo. Tecnópolis con Macri había cerrado, ¿no? Es uno de los mayores predios del mundo para entretenimiento vinculado al conocimiento, ¿no? Es un predio de expresión, de ciencia, arte, tecnología, cultura, formación, información, de todas las ciencias, además, bueno, o sea, todo entretenimiento vinculado al conocimiento. Bueno, con Macri había cerrado. Eso después lo volvimos a recuperar con el gobierno de Alberto Fernández, de manera inmediata. Y Tecnópolis, yo lo he visitado en el gobierno de Alberto Fernández, y antes con Cristina, y la verdad que estaba igual de lindo que con Cristina. Eso lo hemos vuelto a poner en marcha. Bueno, es provincia de Buenos Aires, es provincia de Buenos Aires, es suerte, así que supongo que eso podría llegar a tener un recupero. Bueno, ¿quieren cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner? ¿Le quieren poner Julio Argentino Roca? ¿Le quieren poner? Así es. Bueno, los medicamentos gratuitos para los jubilados, ¿qué van a hacer? Bueno, ya están hablando de reformar todo el sistema previsional. ¿Qué va a pasar con los jubilados? Porque también, ellos a través de los medios, van a volver a hacer lo que les dio éxito antes. ¿No? Cuando, esto lo repetimos siempre, cuando Macri ganó, Macri ganó diciendo no te voy a quitar nada de todo lo bueno que te dio el kirchnerismo, solo voy a cambiar las cosas que se hicieron mal. Y apenas empezó el gobierno, dije, no, lo que pasa es que entré a la casa de gobierno y no había nada, era todo mentira. Y la gente, y mucha gente le creyó. Entonces van a volver a hacer lo mismo. Si le funcionó antes, ¿por qué no le va a volver a funcionar? Bueno, también será responsabilidad nuestra actuar de manera más activa que lo pasivo que fuimos durante, en realidad durante los últimos dos gobiernos, ¿no? Es decir, a Macri, al gobierno de Macri permitirle destruir y al gobierno de Alberto Fernández permitirle no reconstruir, ¿no? Una serie de aspectos que nosotros ya lo teníamos presente, digo, nosotros el pueblo argentino, en conjunto el pueblo argentino, ¿no? Lo teníamos presente y le permitimos al gobierno de Alberto Fernández no reconstruir lo que le habíamos permitido al gobierno de Macri destruir. Bueno, imagino, deseo, quiero pensar que el pueblo argentino será más activo en esta oportunidad y entonces impedirá la destrucción que viene a hacer el gobierno de Macri, de vuelta, ¿no? Porque tenemos al mismo, el gobierno de Macri otra vez. De hecho, el aparato, digamos, de los ministerios, fíjense, Bullrich, había aparecido Sturzenegger, después aparece, ahora aparece Caputo. ¿Quién es el gobierno de Macri de nuevo, no? Igual como sea, sea Macri o sea Millet y los dos juntos, estamos hablando de un plan de destrucción. ¿Qué va a pasar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿No? Es decir, vamos a permitirle que lo liquiden. Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sería como el ahorro del sistema de seguridad social, ¿no? Que lo creó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, si no me equivoco, en el año 2008, a partir del año 2008, que se fue capitalizando. Porque está conformado, no sería como vos tenés un ahorro y lo ponés en un plazo fijo. No, esto está puesto en acciones. Entonces, en acciones de empresas importantes que va creciendo. Entonces, se va capitalizando. Fue muy inteligente lo que se hizo. Bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, el gobierno de Macri redujo más de un 30% el capital que había recibido del gobierno de Cristina Fernández. Bueno, estos son... Me parece a mí que, aparte, pueden estar avalados con que lo dijeron explícitamente. Porque Macri, dentro de sus contradicciones, nosotros distinguimos cuáles eran las propuestas de Macri. Pero, como sus enunciados fueron tan contradictorios, bueno, qué sé yo, había gente que no sabía. Ahora, el gobierno del presidente que va a asumir Mila dijo absolutamente todo lo que iba a destruir. Sus propuestas fueron directamente amenazas. Entonces, ¿qué podemos pensar? Si ahora encima las amenazas fueron lo que ganó la elección, porque el tipo no escatimó el decir que iba a destruir absolutamente todo y que iba a privatizar absolutamente todo. ¿Qué va a pasar con YPF? ¿Qué va a pasar con Aerolíneas? ¿Qué va a pasar con el CONICET, con ARSAT, con la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el sistema satelital? Bueno, ya lo dije, el ARSAT. Bueno, con la gratuidad universitaria. Bueno, eso dice que lo va a tirar un poco más. Bueno, ya no lo va a hacer en su primer gobierno o en su primera parte. Bueno, como decía Peretti antes, no nos van a hervir tan rápido. No van a poder. Bueno, iba a haber una definición. Bueno, te quería pedir una opinión sobre la condición de mi ley de recular en chancleta o sin chancleta en cualquier momento. Por ejemplo, porque va a necesitar de los gobernadores para muchas de estas cuestiones, porque se les van a poner de punta, porque Kicillof ya dijo que va a blindar la provincia, porque va a necesitar de la Cámara de Diputados y o Senadores para algunas medidas. ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que van a reeditar el modo de operación del gobierno de Macri. Es decir, intentar 10, que les rebotemos algunas, y las que pasan, pasan. Yo creo que van a reeditar ese mecanismo que les fue muy útil, porque intentaban 10. De cada 10, por ahí le podíamos evitar destruir 4. Y bueno, y 6 las destruían, o al revés. Por ahí en una época, en un momento, le evitábamos destruir 6, pero destruían 4. El Banco Central permanece, entonces. Eso me parece que... A ver, los acontecimientos se van a ir desarrollando uno tras otro, y eso va generando, a la vez, el resultado de cada uno de los intentos de destrucción, venta de la patria, va determinando también el resultado de lo siguiente. Nosotros que somos jugadores, viste, que a veces uno dice, no, sí, pero tal jugada... Bueno, pará, pero eso hubiera cambiado incluso el desarrollo del partido. Entonces no es que es una sumatoria, y que se hace todo, se presiona, y que todo el tiempo es igual. ¿Cómo se va generando? ¿Qué resultados se van obteniendo? En un primer momento, va condicionando los resultados de un segundo momento. Y ese resultado de ese segundo momento va condicionando lo que viene después. Entonces, me refiero también a la velocidad de destrucción, ¿sí? O de la fortaleza de resistencia nuestra, del pueblo, ¿no? Entonces, me parece que será muy importante, como enfatizamos hace un rato, que el pueblo sea activo y no tan activo como lo fue con Macri, ¿no? Es decir, de dejar destruir tranquilos, ¿no? Va a haber muchos conflictos muy grandes, porque ya esto que dijimos hace un ratito, ¿no? Del tema de la libertad de precios, esto va a generar un empobrecimiento muy rápido de la población, que está al límite. Nosotros lo hemos hablado mucho, esto, que durante el gobierno de Alberto Fernández no se ha recompuesto el poder adquisitivo de los salarios, y que tenemos trabajadores pobres, algo inédito en la historia de Argentina, como puede ser un país productor de alimentos que tenga laburantes pobres, laburantes que no puedan decidir cómo alimentarse día a día. Esto lo hemos conversado. Bueno, vamos a tener ahora un enorme problema de inmediato. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, van a decir, no, bueno, sí, porque nos dejó la bomba Alberto Fernández. Sí, pero una cosa fue con Macri, que todavía teníamos el colchón de Cristina, de que estábamos con el salario más alto de las federaciones más altas de Latinoamérica, y otra cosa es ahora, que estamos al filo, caminando por la cornisa. Entonces, con el colchón de ahora no van a poder operar tan fácil como operaron con el gobierno Macri. A mí se me ocurren estas cosas. Si va a haber diferencias, va a haber diferencias. Eso sería una respuesta, ¿no?, a lo que me preguntaste. Querido Julián, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, compañeros. Buen informe hoy, muchas gracias. Fue Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, en la mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?